Música Hola chicos y chicas, que tal? Bueno, el maquillaje de hoy ya es un poquito de cara al otoño Ya tengo ganas de que llegue el otoño y el invierno para volver a ponerme mis abrigos Volver a sentir el frío que me encanta Y pasar del calor que ni siquiera me da hasta pereza maquillar mi verano El que he hecho hoy ha sido con los productos que me ha enviado la web El outlet de maquillaje Y bueno, ya veréis que es súper súper sencillo El labial que llevo es del mismo colorete, lo veréis también Y nada más, os voy a enseñar de cerca para que lo veáis Aunque luego lo enseño también Es así como queda, creo que es perfecto para otoño Y nada más, de verdad que espero que os guste Y ya os dejo con el vídeo Lo primero que haremos es aplicarnos un primer como siempre Y el que voy a utilizar hoy es el Shadow Insurance de Too Faced Voy a aplicar un poquito por todo el párpado Después del primer voy a coger el Jumbo Yogurt de NYX Que es este de aquí Y lo voy a aplicar por el párpado móvil Y ahora lo voy a extender un poco Y difuminar con un pincel para corrector Como este de aquí Vamos integrándolo con el párpado Y tirando un poquito hacia arriba Ahora voy a coger una sombrita en un tono beige perladito La que voy a utilizar es esta de aquí De la paletita Celebrity de WL7 Con un pincel para sombras Me la voy a aplicar por el párpado móvil Por encima del Jumbo que hemos aplicado antes Ahora voy a coger un pincel para difuminar Sigo con la misma paletita Y el color que voy a coger es este marrón de aquí Que como veis tiene de sellitos en dorado Voy a cogerlo con un pincel para difuminar Y me la voy a aplicar por la cuenca Y con el mismo pincel lo voy a limpiar un poquito Y voy a difuminar el corte superior de la cuenca Sigo con el pincel para difuminar Voy a coger esta primera sombrita de aquí Para iluminar el hueso de la ceja Ahora voy a coger un pincel tipo Goli O uno en punta que tengáis Voy a volver con la sombrita número 3 Que es la sombrita marrón con destellitos en dorado Voy a coger un poquito Y me la voy a aplicar en la raíz de las pestañas inferiores Y con esta misma sombrita Me voy a marcar un poco más la cuenca Así que la apoyamos aquí al final Y trazamos una línea por la cuenca Solo para intensificar la línea como aquí Ahora voy a limpiar un poquito el pincel Sigo con el mismo pincel Voy a volver con la sombrita número 2 Que es esta de aquí Y me la voy a aplicar por el lagrimal Ahora voy a coger un lápiz negro Voy a utilizar este negro de Milani Y me voy a trazar una línea En la raíz de las pestañas superiores Y también me la voy a aplicar en la línea de agua Bueno, una vez terminado con el lápiz Voy a coger un pincel biselado Y la sombrita negra que viene en la paleta Es la última La número 4 Y me voy a difuminar El trazo de lápiz Veis que además de difuminarlo Con la sombra negra Me he bajado un poquito Por la raíz de las pestañas inferiores Difuminando Y he tirado un poquito del final Como veis aquí Ahora voy a coger las pestañas postizas Y el pegamento dúo Lo voy a aplicar En En la puntita de las pinzas De depilar Me aplico una gotita aquí Cojo las pestañas Las que voy a utilizar son las beauties de De arden Estas ya las he cortado a mi tamaño Y con la puntita de las pinzas de depilar Voy aplicando el pegamento Por toda la base de las pestañas Una vez tenemos aplicado el pegamento Vamos a hacer como siempre Le damos Curvamos un poquito las pestañas De esta forma Para que así pierdan la forma que Que vienen Que vienen en la cajita Vienen rígidas Así que le damos un poquito Para darle la forma del ojo Esperamos a que se seque Unos 30 segundos el pegamento Y Cogéndolo por el centro Nos la ponemos Apoyamos en el centro Justo pegadita A la raíz de nuestras pestañas naturales Y luego vamos apoyando La parte externa de las pestañitas Una vez la tenemos aplicada Presionamos la base Un poquito con La puntita de las pinzas Para que así se pegue del todo Y a mi me gusta repasar otra vez La raíz de las pestañas Para que Para que no se note Ninguna diferencia Entre nuestras pestañas naturales Y las pestañas posizas Así que yo voy a volver Con la sombrita negra Y el pincel biselado Y la voy a aplicar Por la raíz de las pestañas Y ya para finalizar Con los ojos Me voy a aplicar La máscara de pestañas Y la que voy a utilizar Es la de Colossal Look Felina Que a mi me encanta Para las pestañas posizas Porque al tener El cepillo tan pequeñito Coge muy bien Las pestañas naturales Y la mezcla bien Con las posizas Así que es lo que voy a hacer Bueno después de la máscara De pestañas Los ojos se quedan así Y ahora voy a quitar El zoom Para que sigamos con el look Bueno para seguir con el look Me voy a aplicar El colorete Y es el mismo labial ¿Vale? Es el Skin Tint De Smashbox Es el tono infrared Y como veis No es tan oscuro Aplicado Como se ve aquí Aquí se ve bastante oscuro Se ve un vino Bastante oscuro Y luego en los labios Queda un color muy natural Dentro de lo que cabe Para lo que era original Así que yo me lo voy a aplicar Por las mejillas Como si fuera colorete Un colorete en crema Y lo voy a difuminar Con los dedos Y bueno ya después Del colorete Habríamos terminado Con el look Os lo voy a enseñar De cerca Para que lo veáis Los ojos Como quedan El colorete Que es el mismo labial Y nada más De verdad que espero Que os haya gustado Si tenéis alguna duda O lo que sea Me lo podéis poner aquí De abajo en la cajita De información Que yo la contesto Como siempre Y nada más Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Que os haya gustado este look Ya de cara al otoño Y nos vemos en el próximo vídeo Os quiero muchísimo Besitos Chao